Con el pito, el resumoria número uno, noticia número uno. Nos ponemos serias, ¿saben por qué, mamita, mamito? Porque Jimena Varón fue víctima de una estafa. ¿Qué le hicieron? La respuesta está en este video. A ver, señor director Renato. Jimena Varón. ¡Ay, no! ¡La puta madre que te repario! Se hizo vegetariana. Se compró una ensalada. ¿Cuánto le cobraron? 1.100 pesos. Carísimo. A esta ensalada creo que le falta huevo. Me chupa tres huevos. Zanahoria, cebolla, remolacha. Yo creo que es zucchini. Y el otro es la bollina de verdeo también. Es la estafa del ciclo y la reflexión del año. Dice, por favor, ser vegetariano no es ser un cobayo. Y la verdad que tiene razón. Bueno. Ay, bueno, bueno, esta chica tan guapa. Jimena, no es para tanto. Te cobraron cara una ensalada que no te gustó. ¿Qué querés? ¿Que para ti haga una colecta para ayudarte, mi amor? Numeral, mi amor. Yo la facial A para estar divina. Noticia número 2. ¿Dónde está el pito? Ahí se me estampó el pito. Es que no pase nunca eso, por Dios. Sí. No da para dos, no da para dos este pito. Noticia número 2 de resumoria. Si son amantes de los animales, cierran los ojos por unos segundos porque estas imágenes, mamito, mamita, son indignantes. A ver... Mirá, esto pasa en la ruta. Arriba de la caja de la camioneta. ¿Qué hay? ¿Qué pesa ahí? Un caballo. Yo soy diputado, hermano. Escuchá. Con el petizo arriba del caballo. Escuchá, escuchá. Con el petizo arriba de la camioneta. Pasaron a la policía. Ahí está. Tranquilamente, podés pasar a César Lame. ¿Qué pelo, p***o? Arriba de la 4x4, un caballo. Bueno. Habrá un caballo en la parte de atrás, pero el único animal dentro de esa camioneta es el que maneja. ¡Telotu! Bueno, muy bien. El pito nuevamente. Silvato Baiano. Pito Dalmarinesco para noticia número 3 en resumoria. Rulo Schick mantiene una de las cabelleras más reconocibles de la televisión, pero ¿qué hay adentro de esa porra? Te lo cuenta Cintia Fernández. El hilo dental parlante. Por favor, señor director. ¿Qué dijo? Una vez... Mentira, doy fe. Encontré por acá algo, digo, me pica, ya tenía una alienda. Me da asco. No, siento acá algo, un escosor, digo, qué raro, paso, dejo pasar un tiempito, me vuelvo a picar. Qué asco. Extraño, qué extraño, digo, porque me pica, ya nunca me pica. ¿No tendré algo, Gaby? Un escándalo, peor que acá. Esto es mucho para mí. Yo lo puedo revisar mientras vamos haciendo los temas, a ver si lo encuentro. Esto ya es demasiado. Mirá si lo encuentro. Me pica en serio. Ay, piojos o no. Pobre director que no tiene plano corte. No, no, no. Te lo juro por vida. No, 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 te lo juro por vida. Es amarillín. Me estás jodiendo. Recaste un pedazo de cuero cabelludo. Eso es una idea. Innecesario. Pero ¿qué es? Es un programa de tele y una revisación médica. Por favor. Si este segmento le garpó, mañana Cintia le busca hongos en los pies adobos. Y sí, a este paso sí. Me muero. Y ahora inauguramos.